Estela nació en la Argentina, su papá era de San Lorenzo y su mamá de Encarnación. Ella trabaja en una radio junto a otros colegas que llevan informaciones a la colectividad paraguaya que vive en Buenos Aires. En esta radio, semanas antes o días antes de que Bergoglio partiera a Roma para el conclave, él llegó a hablar. Él no es afín a los medios de comunicación, pero dio una entrevista bastante interesante que rescatamos en el siguiente informe. Muy bien, estamos aquí a través de la 96.1 hoy, 15 de mayo. Estela Palacios es hija de paraguayos, pero nació en la Argentina. Su padre era de San Lorenzo y su madre en Carnacena. Ambos ya fallecieron. Participa activamente en las actividades que realiza la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé. A pesar de que nació en Buenos Aires, la tradición paraguaya está instalada en su seno familiar. Al fondo de la parroquia está la radio, la 96.1, voz de Cacupé, que llega a toda la comunidad y principalmente a la colectividad paraguaya. Diariamente, está en contacto a través del micrófono con cada uno de los pobladores de la villa. Y recibimos unas dulces palabras de nuestro querido Jorge Mario Bergoglio, quien hoy es el Papa Francisco. La verdad que las palabras que describe a esa madre paraguaya luchadora, a esa madre que después de una guerra se fortaleció más y luchó por sus hijos, hoy está reflejada en estas pocas palabras. La pequeña cabina guarda un recuerdo imborrable para quienes estuvieron muy de cerca del Papa Francisco. Si bien Jorge Bergoglio no era muy afín a los medios de comunicación, semanas antes de que renunciara a Benedicto XVI, se convirtiera en el siguiente líder de la Iglesia Católica, llegó hasta la radio y accedió a una entrevista. Fue una prolongada charla con el Padre Juan. En aquel diálogo recordó su infancia y sus constantes visitas a la Iglesia Virgen de la Misericordia de Flores. Recuerdo mucho eso, y después en la misma preparación para la primera comunión, la incidencia que tuvieron mis papás, mis abuelos, en la capilla donde iba, en la capillita cerca de casa, en la parroquia quedaba lejos, en la capilla de la Misericordia quedaba cerquita. Desde siempre Bergoglio defendió a las personas adultas, sostuvo que deben ser cuidadas y no marginadas. Su proximidad se remonta cuando tenía apenas un año. Pasó a vivir con la abuela, que no enseñó a orar. Y los abuelos son la reserva, ¿no? A mí en la vida espiritual, en la enseñanza, la abuela fue la Ñemboé, es decir, la que me introdujo en la oración. Y ella es todo, y es como la reserva de la vida. Ellos saben la historia desde otro ángulo y te la van transmitiendo a los chicos. Estela asegura que la mayor fiesta en la Villa 21 se da durante la festividad de la Virgen de los Milagros de Cacupé. La fiesta mayor en la iglesia, porque aparte representa el nombre, es el Día de la Virgen de Cacupé, que es el 8 de diciembre. Ya el día 7 acá se prepara, nosotros los que estamos encargados trabajando en la radio, también hay un periódico, todo representa a esos festivales, que son 7 y 8. Está la serenata de la Virgen, y después el día donde hay misa, procesión, promesas, se arma todo, es todo un festival, pero eso fue desde siempre. Recuerda varias anécdotas de Bergoglio, como el tradicional lavado de los pies todos los Jueves Santos. Y él no tenía ningún problema de ir con esa humildad, que lo caracteriza, y decir, bueno, venir y decir, bueno, hoy le voy a dar un beso a ese pie que está lastimado, que está roto, porque la piel de los chicos que están en la calle está toda rota, está lastimada, no está perfumado su pie, no tienen las uñas pintadas las chicas, y creo que ese es el gesto que hace, como hizo Jesús, ¿no? En la Villa 21 esperaban que tras la muerte de Juan Pablo II, Bergoglio se convirtiera en papa, pero los cardenales eligieron a Josep Rasinger. Tras la renuncia de Benedicto XVI, el 13 de marzo del 2013, en la quinta votación efectuada por los cardenales durante el segundo día de conclave, Jorge Bergoglio se convirtió en el papa Francisco. Nunca nos imaginamos que tres o cuatro meses después, que fue su elección de papa, la verdad que para nosotros fue muy emocionante y un orgullo, por supuesto. Y cuando empezaba ahí, ya se acercaba la hora, aquel conclave y eso, y yo ya estaba, no sé, me había tomado no sé cuánta relajante para que estara ahí, y cuando le dijo el nombre, yo me senté, porque estaba recostada, me senté y atiné a llorar mucho, de emoción, por supuesto. Desde marzo del 2013, en la Villa 21, Bergoglio pasó a ser conocido también como el papa de los pobres.